Buenas tardes, a mi bea amigo, de los hermosos monedos, en la academia, en modelaje, en un notic model. Soy James Alexander, me encuentro a través de mi pintura, como en flores, este diario visual, es un niño, creativa, es una forma de ver, a cosas, ver, nuestro mundo. Lo pintamos, lo pintamos con la mente, lo pintamos y mostramos, aprendemos el sentimiento, es ilusión, pintar es divertido, y lo da confianza, y tal. Para empezar, para empezar, pintar, pintamos y mostramos nuestro hueco. Vengo en una jaunilla y pintores. A mi también me gusta pintar, pintar, pintar. Y quien sabe, cuando yo, será el grande de todos. Será un famoso, como el sagrado, Harry o Picasso. Quizás, quizás, que no lo sea, por lo grande, en mil otras, sino, por dejar, para, manos. El mensaje, lo que se llama hoy, pues es el arte, que llevo en mi corazón. Esta es mi yoga. 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 Espero que te guste. Apoyen a los niños. Y dejen que su animación, y dejen que su idea, puede ser muy viejo, a través del arte. Gracias por su atención.